Mi pregunta, usted, señor Zúchiga, ha señalado, si no me equivoco, por primera vez en la administración, que Nicaragua se está convirtiendo en una dictadura dinástica, dicho literalmente. El presidente Joe Biden, en su comunicado, habla de familia autócrata. En el caso del Departamento de Estado, el secretario Blinken habla de gobierno todavía, refiriéndose a la administración Ortega. Ahora, ¿Estados Unidos considera a la administración de Ortega como un gobierno legítimo o lo considera ya como una dictadura, como usted ha dicho, que iba camino a convertirse? Gracias. Es una dictadura, pleno y simplemente es una dictadura. Y es una dictadura que carece de cualquier, es una autoridad que carece de cualquier mandato democrático. Los últimos comicios, se suponía que iban a acabar con estos últimos comicios, representaban las próximas elecciones en Nicaragua, que iban a dar la oportunidad a los nicaragüenses a definir su gobierno y quién iba a liderar al país. Entonces, como estos comicios del día 7 no tienen credibilidad como un ejercicio democrático, no se puede decir que las personas supuestamente elegidas bajo ese proceso pueden ser considerados como los líderes elegidos por los nicaragüenses. Que están en el poder, nadie lo puede negar. Que sea un gobierno, que sea una dictadura, tampoco se puede negar. Queda claro, y más claro que nunca, que Ortega y Murillo han impuesto una dictadura, una dictadura basada en el personalismo y el poder familiar, con algunos elementos que también apoyan y facilitan esa dictadura.